yo pensaba dos cosas ni se duerma ni se deje engañar a mí la deuda no me están dejando por mí y ahora y ahora sí sí gerente de venta mira qué bueno yo necesito una estufa tú viniste en ese mueble la gran bota de los altarrizos bueno esta estufa está valiendo seis mil pesos y tres por 30 mil pesos en oferta una estufa por seis mil y tres por 30 mil esta es mi oportunidad de yo engañar guachis guachis dame el favor empácame esa sí, esta sí, esta, por favor pónmela aquí, dame una factura ahí sí, esa ahí no, excúlzame, antes de pasar por la caja dame otra factura aparte por esta otra factura aparte dame, dame la ahí espérate guachi dame otra factura por esta y ahí completamos las tres separadas sí, aparte por favor, desean separadas está bien pasa por la caja ok para iguayo le compré tres por 18 mil pesos él cree que me engañó lo engañé yo a él porque él vino a comprar una y le vendí tres total la estufa todo el tiempo han sido a seis mil pesos títulos Gracias.